¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Cynthia's Insights y hoy estoy aquí con mi hijo pequeño que se llama... Damián. Damián. Y Damián, ¿cuántos años tienes? Siete. Tienes siete años. Vale. Y Damián quería venir hoy a estar conmigo porque quiere decirnos algunos animales en inglés y en... ¡Español! Y en español. ¿Vale? Entonces... ¿Cuántos animales tenemos? ¡Diez! A ver, cuéntalos. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Tenemos diez animales. Entonces, Damián nos va a decir primero el nombre en inglés y luego el nombre en español. ¿Sí? Venga, ¿cuál quieres hacer primero? Venga, este, a ver, que lo vean. Este de aquí. What is this? What is this? An elephant. An elephant. Muy bien. Elephant. ¿Y cómo se dice elephant en español? Elefante. Elefante. El elefante. ¿Y cómo hace el elefante? Vale. Número dos. What is this? El elefante. Es un... Es un... Es un lizard. El lizard. Vale. ¿Y cómo se dice lizard en español? La lagartija. La lagartija. La lagartija. Muy bien. Vale. Número tres. Vale. Vale. What is this? ¿Qué es? No acuerdo en inglés. ¿Es un leopard? ¿Se llama leopard? No, leopard. ¿Sí? En español es un leopardo. Leopardo. Un leopardo. ¿Sí? Muy bien. El leopardo. Vale. Siguiente. Vale. Oh. What is this? ¿Qué es esto? Horse. Horse. ¿Y cómo se dice horse en español? Caballo. Un caballo. El caballo. Muy bien. ¿Y sabes cómo se dice la mujer del caballo? La chica. El chico se llama caballo. ¿Y la chica? ¿Cómo se llama? La... La caballo. No se llama la caballo. Se llama yegua. La yegua. Si es una chica, se llama yegua. Que en inglés creo que es me. Creo. Y en español, la yegua. Vale. Siguiente. Siguiente. Oh. What is this? ¿Qué es esto? Cow. A cow. ¿Y cómo se dice cow en español? Vaca. La vaca. La vaca. Muy bien. ¿Y cómo hace la vaca? Moo. Muy bien, Dami. Vale. Siguiente. ¿Qué tenemos? Uh. Wow. Este. Vale. Este de aquí. What is this? ¿Qué es esto? A dragon. A komodo dragon. A komodo dragon. ¿Sí? ¿Y cómo se llama en español? Komodo dragón. Un dragón. Un dragón. De. De. Komodo. Komodo. Un dragón de komodo. Y son muy grandes. Sí. Son muy grandes. ¿Pueden comerse a una persona? Sí. Porque son muy grandes. ¿A que sí? Sí. Vale. Uh. ¿Qué tenemos aquí? What is this? ¿Qué es esto? Giraffe. Giraffe. ¿Y cómo se dice giraffe en español? Girafa. La jirafa. La jirafa. Y en inglés giraffe se escribe con la G, pero en español jirafa se escribe con la J. Vale. La vamos a tumbar, ¿vale? Porque no se puede poner de pie. Así que duerma un poquito. Vale. ¿Qué más tenemos, Dami? What is this? ¿Qué es esto? Crocodile. A crocodile. ¿Y cómo se dice crocodile en español? La cocodrilo. El cocodrilo. El cocodrilo. El cocodrilo. Muy bien. Y también, también hay alligators. Sí. Y los alligators son más grandes de cocodrilo. ¿Son más grandes los alligators? Ah, vale. Y nosotros decimos caimán. 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 El caimán. El cocodrilo y el caimán. Vale. Uh. What is this? ¿Qué es esto? Eagle. An eagle. ¿Y cómo se dice eagle en español? Águila. El águila. Y se dice el águila. No se dice la águila. ¿A que no? Sí. El águila. El águila. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Pues se va volando con sus amigos. Pero, ¿con qué amigo se va? Porque el cocodrilo se puede comer al águila. Y, bueno, se va con la jirafa. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Porque si no, se lo pueden comer. O también se puede comer el águila a otros animales. A ver. Y el último. El último animal. What is this? ¿Qué es esto? A snake. Snake. ¿Y cómo se dice snake en español? Serpiente. Una serpiente. Muy bien. Y si la serpiente es pequeña, se llama culebra. Una culebra. Culebra. Una culebra. Muy bien. Que no sé. En inglés también hay serpent, ¿no? Sí. Snake. Y no sé qué diferencia hay entre snake y serpent. Y aquí otro tipo de serpientes. Hay muchos tipos de serpientes. ¿A que sí? Sí. Aquí uno con... es un cobra. Una cobra. Es verdad. Y un anaconda. Una anaconda. Es verdad. Las anacondas son muy grandes, ¿a que sí? Y también se pueden comer a una persona. Pero pensabas que se ahogan. Sí, los ahogan. Y se los comen, ¿a que sí? Muy bien. También hay boas. Que también sofocan a las víctimas. Sí. Y yo cogí una serpiente. ¿Tú has cogido una serpiente? No, yo tenía una serpiente. Solo parece que estaba cogiendo. Porque estaba en... ¿Cómo se llama en español? The zoo. En el zoo. The zoo. En el zoológico. ¿Sí? La persona ha dicho no coge. Pues solo yo he puesto mi mano abajo. Ah, ¿una serpiente? Sí. ¡Hala! ¡Qué chuli, Dami! No me acuerdo de la serpiente. O sí. Solo estaba en los yayos. Ah, estabas con los yayos. Ah, vale. Pues muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, Damián, por enseñarnos tus animales y gracias por decirnos cómo se dicen estos animales en español. Muchas gracias, Dami. Sí. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? No. ¿No? ¿Ya has terminado? Sí. Muy bien. Ahora vamos. Y nos vemos. ¡Adiós! Pues ahora nos vamos. Y tú dices, y nos vemos. Espérate. Ahora nos vamos. Y... Y nos vemos. ¿Vale? Y nos vemos. Espera, yo lo digo y ahora tú dices, y nos vemos, ¿vale, Piki? Venga. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. ¿Tú quieres decir nos vamos? Y yo digo nos vemos. Venga, pues tú dices, ahora nos vamos, y yo digo y nos vemos, ¿vale? Venga, tú empiezas. Ahora vamos. Espera, espera. Uno, dos y tres.